Música Cordial saludo amables santividentes y quienes nos siguen a través de las emisoras en distintas redes sociales. Este es Evangelio y Vida para que a la luz de la Palabra de Dios, contenida en el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para celebrar diariamente la Eucaristía, hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este viernes el Evangelio lo tomamos de San Mateo en el capítulo 9, versículos del 27 al 31. Aquel tiempo dos ciegos seguían a Jesús gritando, Ten compasión de nosotros, Hijo de David. Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, ¿Creen que puedo hacerlo? Contestaron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, Que les suceda conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente, Cuidado con que lo sepa alguien. Pero ellos al salir hablaron de Él por toda la comarca. La Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos del tiempo de Jesús seguramente se dieron cuenta de su poder, de su capacidad curativa. Hoy nos presenta el episodio de dos ciegos que al oír pasar a Jesús, les piden, le piden a Jesús que tenga compasión de ellos. Ten compasión de nosotros, Hijo de David. Tener compasión es padecer con el otro. Lo decimos en nuestro lenguaje popular, ponerse en los zapatos del otro. Ellos caminan aún con Jesús, y al llegar a casa el Señor les pregunta acerca de sus hijos. ¿Creen que puedo hacerlo? Y ellos contestan que sí, 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 no, creemos. Y desde esta fe, Jesús les devuelve la vista. ¿Qué les suceda? Conforme a su fe. Inmediatamente se les abrieron los ojos. Son muchas las cegueras que podemos también padecer hoy día. No solamente la ceguera física, sino también la ceguera espiritual, para no detectar, para no ver dónde está el poder de Dios, dónde está Dios, dónde está el hermano, que es imagen de Dios, a quien debemos siempre socorrer, acompañarnos, a quien debemos sentir. También como Jesús compas. Hemos insistido en muchas oportunidades. A veces esperamos que sucedan los milagros para tener fe. Pero este Evangelio nos está diciendo que el requisito para poder tener un milagro es tener fe. Si tenemos fe, vienen los milagros. No es que el Señor me haga un milagro y le pago creyendo en Él. La fe antecede a los milagros. Y hay que los que recibieron beneficios de Jesús es porque siempre creyeron en Él. Estos dos ciegos estaban convencidos de que Jesús era quien los podía sacar de esta situación. ¿Creen que puedo hacerlo? Sí, Señor. Y así les sucede. Le pedimos al Señor primero que aumente nuestra fe para creer en Él y poder recibir sus beneficios. Y segundo, que nos ayude a curarlo si tenemos alguna ceguera que nos impide verlo a Él y especialmente a los hermanos. Santísima Virgen María, venga también en nuestra ayuda y compañía. Amén. ¡Suscríbete al canal!